La mayoría de vosotros me conocéis en un terreno mucho más a pie de campo, en un terreno mucho más deportivo. Hoy vengo más en representación de mi otra vertiente, que es la de ingeniero informático, consultor y gerente de un grupo muy importante que es OECI a nivel nacional, y que hemos estado trabajando en los últimos meses para poner sobre la mesa lo que va a ser el embrión de un proyecto de fases que nos va a permitir digitalizar y modernizar la federación. Yo, para que nos ubiquemos un poco, os voy a presentar primero cuál es el grupo al cual represento, que es OECI y el trabajo que hemos hecho. A este nivel, OECI participa en el proyecto de digitalización estudiando las diferentes alternativas tecnológicas que pueden existir en el mercado y que nos va a permitir modernizar nuestra federación. Lo que tratamos es, al fin y al cabo, de poner en orden a lo que es nuestra federación. Nuestra federación tiene sentido desde el colectivo que representamos. Entonces, la Federación Española, como gran colectivo, hemos de poder organizar los 26.000 federados que somos, hemos de ser capaces de toda esa potencia ponerla al servicio de nuestros patrocinadores. Y para ello, tenemos que poner orden en nuestras casas. Actualmente, la tecnología nos permite conseguir eso. Porque estamos en un proceso en el cual existen servicios en la nube o servicios en Internet que nos permiten ahorrar costes. Ya no estamos hablando de disponer de una máquina o un servidor o físicamente ubicado en nuestras instalaciones que tenemos que mantener con unos riesgos, sino que lo que estamos intentando hacer es vamos a enfocarnos al servicio. Vamos a enfocarnos a lo que necesitamos. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra situación en qué es lo que queremos conseguir. Hay grandes áreas que inicialmente, cuando empezábamos el proyecto, nos planteábamos, que era mejorar los procesos y las herramientas, simplificar la información que tenemos, socializar la federación y crear una plataforma única de gestión. Nos encontramos con una realidad en la cual había toda una serie de puntos en los cuales se podía mejorar. No desde el punto de vista de decir que lo que habíamos hecho no era correcto, en absoluto. En esos momentos, con los medios existentes y el estado de madurez de la tecnología y los medios, los recursos, se podía hacer lo que se hizo. Ahora existen otros. Podemos mejorarlo. El conocimiento está en las personas, no está en los sistemas. Los sistemas no están correctamente acondicionados. No hay integración entre las federaciones territoriales y la federación nacional. Un proceso manual de enorme carga administrativa que todo hace que vaya mucho más lento. Excesivos procesos rutinarios. No una integración de la gestión de licencias y gestión de competiciones, lo cual no nos permite tener controlado cómo gestionamos la competición, cómo comunicamos nuestros resultados. Todo ello, con las herramientas existentes hoy en día en el mercado y que hemos estudiado, se pueden mejorar. Para ello, se ha definido un proyecto en fases que tiene un total de cuatro fases. Básicamente, las áreas en las cuales se han trabajado es, por un lado, gestión federativa, trabajo colaborativo, análisis del juego y comunicaciones. Todo ello es pequeñas bolas, pero que cada una supone un conjunto de faena terrible. pero que si no disponemos de las herramientas suficientes para poder explotar y trabajar correctamente, no vamos a poder desarrollarnos. Es un proyecto multifederación. O sea, esto no quita que no pueda ser aplicado a otra federación, pero en nuestro caso es un caso de éxito que hemos de ser capaces de llevar a cabo. gestión de licencias, gestión de competiciones, formaciones, selecciones, árbitros, federaciones territoriales, gestión de pasarelas de pago. Hemos de poner orden a toda esa gestión federativa. Trabajo colaborativo. Lo que es importante de nuestra federación son nuestros grandes colectivos. Los veteranos, los simpatizantes, los jugadores, los entrenadores. Esa es nuestra potencia, esa es nuestra fuerza. Hemos de ser capaces de tener a esos colectivos identificados para que nuestros patrocinadores, desde el punto de vista de marketing, esa fuerza la podamos utilizar para comunicar campañas de descuentos, poder darle valor a todo ese colectivo. Trabajo, tareas, tener claro cuál es un espacio de intercambio de documentación que nos permita descentralizar la información de las personas para pasarla a lo que serían los sistemas. Análisis del juego. Este área es muy interesante porque necesitamos analizar nuestro juego para crear una forma ágil de llegar a todo el rugby español. Hay que ver la forma en la cual podemos desarrollarnos. Como hemos comentado, tenemos una oportunidad, hay mucho margen de mejora y finalmente comunicaciones, que es un área muy interesante porque a nivel técnico nos permite gestionar un gran retorno de la inversión. si somos eficientes y utilizamos las tecnologías existentes hoy en día para abaratar las comunicaciones, que es una partida importante de los gastos hoy en día en la federación, esto nos permitirá reinvertir en las otras áreas. Hemos empezado ya con la fase cero que ya se cierra prácticamente el día de hoy y continuamos con la fase uno que es hasta poco antes del inicio de la temporada la idea es implantar una fase embrionaria de todos los sistemas de gestión de federativa y de trabajo colaborativo para durante la temporada que viene ya ser capaces de utilizarlos y explotarlos y mejorarlos. En campaña electoral el compromiso del proyecto digital que Cancho asumió con todos sus votantes era mucho más ambicioso. Esto es lo que podemos ver en la columna esta inicial. Aquí podemos ver una previsión de distribución del gasto que tiene un nivel bastante alto en comparación con lo que finalmente hemos previsto. Esto es gracias a un trabajo que se ha hecho de análisis de los requerimientos. En vez de ir a desarrollar un sistema desde cero lo que hemos hecho ha sido estudiar cómo funcionan otras federaciones deportivas. no se trata de reinventar la rueda. El balonmano el baloncesto el fútbol ya utilizan sistemas de gestión de licencias y muchas de las problemáticas que nosotros tenemos ellos ya las tienen imposiblemente resueltas. No tenemos que ir a desarrollar un nuevo sistema sino reutilizar el que hay. Por eso la orientación a servicio que yo pago por exactamente lo que necesito me abarata los costes y me permite un proyecto realmente que reduce mucho los gastos. La fase inicial que sería la fase de consultoría se mantiene muy parecida sin embargo las siguientes fases implantación revisión y análisis final la fase 3 se reducen muchísimo. A nivel de funcionalidades generales cuando hablamos de funcionalidades generales estamos hablando de qué tipo de aplicación es Playoff es una aplicación que está en la nube que está en internet está accesible desde cualquier punto de España y que nos permite de forma ágil tener a un teclado teniendo un ordenador teniendo un móvil acceder a la información relativa. Tendremos usuarios para toda la federación para las federaciones territoriales para los clubs ¿vale? De forma que se permita la gestión de todo lo que es la parte de atrás de la información que necesita la federación. Módulo de envío de comunicados sistemas de listados extracción de información todo ello va a estar disponible ¿vale? A nivel de importación y extracción de información muy importante para poder garantizar el que los datos que tenemos actualmente en la federación los de la temporada actual se incorporan a la próxima temporada y podemos no partir de cero. Tendríamos un sistema que incorporará o mirará los datos de licencias actuales y a partir de eso evidentemente habrán algunos problemas habrán imprecisiones habrán datos jugadores que no habrán como todo proceso de cambio no va a ser fácil pero sí que tendríamos las herramientas para poder para poder trabajar y poder tener la información lo suficientemente organizada. Gestión de federaciones territoriales cada federación territorial tendrá su configuración igual que tiene actualmente la federación madrileña y la federación catalana y esta funcionalidad estará totalmente integrada con la funcionalidad de la federación nacional. Cuando tengamos una licencia la demos de alta en la federación cántabra automáticamente se recibirá que ha habido una nueva licencia en la federación nacional y se podrá gestionar todo este tipo de información. Gestión de clubes muy importante para aquellos clubes más modestos que necesitan tener organizada su información de licencias de socios dispondremos dentro de la herramienta a nivel de federación territorial un acceso para cada uno de los clubes de forma que puedan disponer de un conjunto de funcionalidades que les han de permitir organizar todo lo que es sus jugadores sus entrenadores sus licencias y todo ello gestionado con pasarelas de pago con entornos de gestión de albaranes de facturas que permita a un club por modesto que sea integrarse convenientemente con la federación. Mutuas deportivas y seguro deportivo muy importante el poder tener estas funcionales dentro de playoff para gestionar estadísticamente y disponer información de cuál es nuestro volumen de sinestralidad esto nos ha de permitir obtener una realidad ¿cuántos estamos cansados de hablar con las mutuas y nos dicen es que el rugby es un deporte que tiene una alta sinestralidad hay muchas lesiones hay realmente no puedo permitirme el rebajarte la cuota del seguro médico esto es así es verdad nos hemos parado a pensar si realmente estamos pagando por una sinestralidad que tenemos o es un cliché esto tenemos que saberlo porque yo lo que necesito saber cuando vaya una mutua deportiva es si realmente el grado de sinestralidad del rugby es el que dicen que es o a lo mejor es más parecido a un deporte que tiene le cobran la mitad de la de la mutua que le cobran al rugby pero para eso necesitamos información y eso necesitamos organizándolo gracias a esto jugadores y entrenadores igualmente disponer de toda la información relacionada con gestión de transfers tanto de entrada como salida centralizada y comunicada desde las federaciones territoriales a la federación nacional cuántas veces hemos estado llamando a la federación nacional buscando un transfer que necesitamos urgentemente porque el jugador ha de jugar ese fin de semana eso debe de estar centralizado en un sistema que yo me conecto y automáticamente cuando recibo el transfer se me modifique para que de esa forma yo pueda estar seguro de que estoy autorizado a gestionar esa ficha gestión de árbitros todo una parte en la cual hay un gran volumen de datos pero lo que queremos cambiar en cuanto a filosofía aquí es la forma en la que el árbitro participa en la notificación de resultados la persona que puede autentificar que un resultado es el que es es el árbitro no podemos pretender que sea el club a X tiempo después el que notifique ese acta o ese resultado porque eso es demasiado lento y no tiene la oficialidad que requiere pero hemos de dotar las herramientas para que el árbitro desde una tablet desde un móvil desde una conexión a internet se conecte a una aplicación y diga el resultado ha sido este y han habido estos incidentes y de esa forma una vez lo tengo registrado automáticamente se me registran en la gestión de competiciones eso simplifica muchísimo el trabajo de la federación porque dejo de estar centrado en el trabajo puramente de pasar datos que me están enviando a centrarme en el trabajo importante validar que todo es correcto como os comentaba la gestión de competiciones actualmente la gestión de competiciones no está ligada con la gestión de licencias cuando nosotros hacemos un partido no tenemos la posibilidad de decir el jugador que estoy alineando tiene ficha estoy alineando el número correcto de jugadores internacionales esto el sistema nos lo tendría que poder facilitar un equipo en una determinada categoría tiene un conjunto limitado de jugadores yo cojo esos jugadores los marco clac 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 estos son el acta a partir de ahí el acta se valida porque solamente dispongo de los jugadores que tienen licencia solamente dispongo de los de poder alinear aquellos que son realmente alineables y después cuando ese evento ha finalizado el árbitro se conecta al sistema y dice el resultado ha sido este han sido ha habido tales tarjetas las anotaciones estas los cambios tales todo ello automatizado lo subo al sistema y lo publico en internet esto hemos de dar las herramientas para que hoy en día por el grado de madurez que tiene la tecnología nos ha de permitir hacerlo y hemos de descentralizar ese trabajo del personal de la federación hacia todo el colectivo que somos el rugby en las federaciones tanto territoriales como nacionales se tienen que centrar en validar que todo es correcto gestión de titulados formados cuantas veces hemos estado tratando de conseguir oye dame un certificado buscando hablando con gente de la federación para saber si yo tenía el certificado de nivel 2 de entrenador esto tiene que estar en una base de datos pública accesible de forma que yo pueda fácilmente solicitarlo y no tenga que estar pendiente de que alguien me lo envíe por correo y tenga que ser un proceso manual si multiplicamos eso por 26.000 federados 26.000 peticiones imaginaros es un trabajo dantesco esto es el módulo de competición que está elaborando Playoff Informática y que permite es solamente un portal que se conecta con el sistema de competiciones para mostrarnos los resultados y nos permite acceder a la información de resultados registrada en el módulo de competiciones la idea es que esto sea automático ¿lo podemos ver? sí está ahora entonces lo que nos permite es decir nosotros tenemos nuestro sistema de gestión de licencias conectado a nuestro módulo de gestión de competiciones los árbitros comunican los resultados y los resultados nosotros después somos capaces de verlos esto es simplemente una muestra de la información que podríamos llegar a visualizar es un ejemplo hecho a partir de la división de honor de este año y nos permite mediante una capa de presentación mostrar resultados que están registrados del sistema de gestión que hay detrás de toda la federación con todo el sistema de gestión de competiciones igualmente tenemos la parte de resultados cuadros de división de honor toda esta información está accesible no solamente para la división de honor sino para todas las competiciones tanto regionales territoriales como nacionales que tengamos en las diferentes federaciones territoriales aunque sea una federación si metemos la competición escolar o un torneo que hayamos hecho de una no trubada en Barcelona podremos informar de los partidos a nivel territorial y si el árbitro comunica los resultados podrán ser publicados de forma automática en la web de forma que tendremos un acceso mucho más ágil a la información pero todo esto no está gestionado a través de la federación la federación valida pero somos nosotros los que a través de los árbitros a través de los delegados a través de los de los clubs estamos introduciendo y publicando esta validación esta información muy bien Javier ha explicado muy bien todo el funcionamiento de Playoff yo os extenderé un poquito más las ideas generales y os pediré un poco la ayuda que nosotros necesitamos para que esto sea realmente un éxito este proyecto bien ha dicho Javier es un proyecto de comunidad es un proyecto que actualmente tienen más de 50 federaciones pero que es un proyecto que tiene la tecnología detrás pero la parte importante es el conocimiento el conocimiento que nos transmitís cada uno de los actores de las federaciones aquí lo importante es que la visión de la federación española la visión de las federaciones territoriales y la visión de clubs árbitros y jugadores se transmita y se plasme aquí Playoff no ha sido creado como una única aplicación para gestionarlo todo que sí que lo es sino que es una n aplicaciones donde el club entra en un perfil donde ve la información que él tiene que él le interesa y las funcionalidades y usos que como club tiene que gestionar para agilizar todo el proceso el árbitro entra y también ve lo mismo pero siempre mirándolo desde su punto de vista y la federación territorial y española pues lo mismo y todo esto después integrado dentro de un sistema que la transmisión de información entre los diferentes interlocutores sea de una agilidad máxima nosotros hemos hecho evaluación a nivel de tiempo de lo que puede ahorrarse en un sistema totalmente interconectado y los ahorros en tiempo pueden ser superiores entre un 60 y un 80% esto lo hemos evaluado en diferentes áreas evidentemente el rugby es una federación diferente y el conocimiento lo tenéis vosotros y esta herramienta no es una herramienta ya construida es una herramienta que está en continua construcción lo que nosotros queremos es que el dinamismo sea tanto el primer año como los siguientes intentaremos que cada conocimiento que vosotros nos podáis a nosotros pues comentar o que pueda mejorar el sistema nosotros automáticamente lo aplicaremos ¿vale? y esto creo que es un concepto muy diferente a las herramientas que existen actualmente es muy importante que nos deis vuestro valor todos los conocimientos porque nosotros lo integraremos y lo aplicaremos y el efecto comunidad como bien decía Javier se extiende evidentemente a otras federaciones que haremos intercambio de información si les desarrollamos diferentes módulos que pueden ser útiles pues vendrán aquí y al revés también esto nos dará pues un margen y un escenario muy interesante para el futuro os haré una pequeña demo muy rápida de cómo funciona el sistema entraremos con el rol federación territorial evidentemente algunos de vosotros seguramente ya habéis utilizado la herramienta en club como en territorial y bueno ya veréis que aquí cada mes o cada 15 días hay una nueva versión donde hay nuevas cosas y esto es lo que buscamos esta adaptabilidad o sea nosotros vamos creando prototipos y vosotros vais validando que este desarrollo está bien hecho mantendremos la personalidad de cada territorial o sea cada territorial podrá crear un poco su árbol y podrá gestionar sus propias competiciones de forma totalmente un poco autónoma ¿vale? tendremos todo lo que es el sistema de listados muy de forma muy muy ágil para que podáis hacer un uso general a nivel de exportación de Excel a PDF ordenación de campos todo esto ya veréis que son herramientas que todos los clubs las verán le sacan mucho uso ¿vale? exportación a PDF podéis guardar los listados estadísticas para cada uno de los roles no solo tiene estadísticas la federación sino tiene estadísticas también el club de la información que a él realmente le interesa comparativas con juveniles de este año respecto al año anterior todo esto lo tenemos integrado gestión de base de datos de personas de competentes de junta directiva personas de contacto puede servir para tener una base de datos de las personas del propio club y de la propia federación evidentemente después todo lo que son las funcionalidades pues van conectadas en el caso de territorial pues con la española y en el caso del club con la territorial ¿qué buscamos nosotros? que cualquier cualquier acción que no se pueda realizar o que no aparezca o que informe claramente de por qué se ha producido el error ¿vale? esto que buscamos buscamos que los circuitos sean cerrados y los circuitos de información sean siempre validados entonces no hay posibilidad de que haya ningún tipo de incongruencia dentro del sistema y si se detecta es responsabilidad nuestra corregirla y ponerlo bien os presento nada muy brevemente idea descubre o identifica allá por el año 2007 una serie de selecciones y de equipos que nos solicitan una herramienta de análisis que les permita ser más competitivos sobre todo de cara a la Eurocopa y al inminente a las elecciones olimpiadas del 2008 y con algunos clientes definimos inicialmente arrancamos un waterpolo fútbol hockey herramientas para mejorar en la capacidad de competición de esos equipos y desarrollamos un producto que por encima de todo la usabilidad nos encontramos que si algo no se puede utilizar o es difícil o implica la participación de terceros que no tienen mucho que ver con el deporte que nos ocupa pues típicamente gente de audiovisuales o gente de informática en ese petit comité en que estamos estableciendo las pautas las tácticas la estrategia de juego digo ahí no vamos a estar muy confortables por tanto hemos desarrollado o hemos extremado la usabilidad hasta tal punto que la ponemos la primera y los entrenadores que utilizan nuestro sistema primero se forman no voy a decir en minutos por no exagerar pero en horas y son autosuficientes no requieren de personas que les apoyen básicamente en que trabajamos trabajamos sobre vídeo porque el vídeo es aquello que siempre es fácil de tener podemos enviar cámaras transmisiones no siempre podemos dotar a los jugadores de sensores o no siempre podemos tener ahí unas unas mediciones de las distancias los números de pase pero el vídeo lo tenemos siempre por tanto desde el máximo nivel hasta el nivel más bajo vídeo ¿qué vídeo? integrado ¿por qué? nos encontrábamos que los entrenadores que empezaban a trabajar con vídeo acababan siendo auténticos equilibristas capaces de manejar Premiere o Pinacle para hacer lo que llaman los cortes de vídeo Photoshop o Paint depende de la capacidad económica para pintar y dibujar flechitas PowerPoint para presentarlo Nero para generar madre mía si parecía un departamento de informática más que un departamento de análisis deportivo ¿no? por tanto hemos intentado y creo que hemos conseguido que Eric compendie todo eso y que todo sea a un toque de dedito el sistema hace por ti el trabajo para que tú solo te dediques a pensar cómo juegas o cómo juegan tus siguientes rivales eso conecta con rápido desde hace dos o tres años la herramienta la evolucionamos terriblemente para que pudiera dar funcionamiento en tiempo real es decir podemos estar haciendo análisis en algunos deportes lo llaman scouting durante un primer tiempo o durante un entrenamiento y en cualquier paro o en el medio tiempo estar fluyendo información del vídeo y de las opiniones las categorías y hasta las estadísticas si existe y en el vestuario poder estar haciendo un pequeño briefing un pequeño comentario a ese jugador por donde se nos están escapando las jugadas donde estamos teniendo problemas finalmente trabajo en equipo súper importante todas las herramientas están orientadas a yo me lo guiso yo me lo cojo cojo el vídeo analizo y cuando acabo le dejo mi ordenador o el lsb al siguiente entrenador pero hombre en un partido podemos tener perfectamente a un fisio a un médico a una estratega a un táctico trabajando colaborativamente podemos perfectamente hacer con nuestro sistema que el conocimiento de cada uno de estos entrenadores esté revirtiendo en un análisis global transversal desde todas las vertientes del deporte para no estar pidiendo un sobresfuerzo por ejemplo a un atleta cuando el médico está diciendo para que este hombre no puede es decir hay que tener una visión global y no solo en competición en formación también también una novedad es que desde el apropio etiquetado y identificación de los vídeos somos capaces de publicar tanto en zincro o en playoff si tuviéramos un espacio asignado como en el cloud propio nuestro pues los clips de vídeo y finalmente comentaros que os la presentaré la herramienta cloud que con la misma experiencia evidentemente no con la misma velocidad va un poquito más despacio y con no esa versatilidad porque en internet solamente se pueden tener unos formatos determinados de vídeo digo en modo cloud también se puede ya empezar a hacer pinitos y esto nos va a permitir llegar al deporte formativo ¿qué pasa? ¿quién lo hace? ¿en qué zona del campo? que va generando inmediatamente lo que llamamos los clips clips que podemos durante el tiempo real o el tiempo de análisis y a cualquier velocidad cámara lenta cámara rápida poner en play y estar viendo qué nos ha pasado hace cinco minutos o en este momento estar en la final four apoyando con jugadas prácticamente en tiempo real o con un decalaje de apenas diez segundos si nos ha hecho tres desbordamientos por banda derecha a un jugador tener en banquillo que eso está pasando y poder tomar decisiones ¿qué pone una R? porque no solamente trabajamos en entendiendo el deporte la parte de los jugadores los movimientos sino también los árbitros estamos trabajando con varias federaciones algunas de ellas internacionales no solamente en registrar o en identificar los movimientos de los jugadores también el de los árbitros saber si ese árbitro estaba en la distancia correcta si hay múltiples árbitros cuál de ellos es el que el que tenía que haber marcado eso fijaros incluso que tiene un piquito no es un error es la nariz sabemos hacia dónde está mirando podemos de repente darnos cuenta de que un juez de línea no estaba mirando a ver no pasa nada lo que se usa después es para generar un vídeo en la federación en el comité arbitral es decir en este y en este casos se ha hecho bien se ha hecho mal o a partir de mañana esto, esto y esto es pitable y esto no lo es o es sancionable o no lo es es decir estamos hablando también de aplicarlo a criterios de arbitraje y también por supuesto la formación es súper fácil buscar en la base de datos porque el sistema no únicamente te permite analizar un partido sino tenemos lo que llamamos secretaría técnica transversal que te permite de determinados tipos de jugadas búscame todas las jugadas como esta o todas las situaciones como esta en lo que vaya temporada o referida a estos jugadores o a estos equipos y poder tener evolutivos poder tener comparativos o poder tener muy fácilmente montados vídeos formativos de qué y cómo se determina qué es una jugada por último también comentaros que trabajábamos en multivídeo este es el caso que antes os he anticipado una visión de televisión alta definición una visión de súper alta definición con una imagen compuesta de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho cámaras son que componen esta imagen que mientras estamos viendo cómo mueven la pelotita aquí que es estupendo estamos viendo si estos señores están tácticamente colocados para hacer la recuperación evidentemente nosotros sabemos de vídeo vosotros sabéis de cuáles son los criterios que hay que poner aquí cuáles son los de aplicación para que esto tenga sentido para vuestro deporte y seguramente que serán diferentes en el deporte de máxima competición que en el ámbito de la formación en el ámbito de las líneas de las secciones inferiores o cuando estemos dando formación para arbitraje y por ello al final simplemente quiero poneros un resumen de lo que hemos hablado y comentaros de que hemos estudiado diferentes alternativas pero que creemos que existe una gran oportunidad desde mi empresa desde OESIA para desarrollar la federación y crear un gran caso de éxito en cuanto a implantación de sistemas tecnológicos digitales que ha de permitir convertir a la federación española de rugby en un referente a nivel deportivo trabajando estas áreas gestión federativa trabajo colaborativo análisis del juego y comunicaciones todo ello ¿vale? con desde la humildad de saber que hay mucho trabajo por hacer que hay una gran labor por delante y que de verdad lo que necesitamos es la colaboración de todos 分鐘 lo que necesitamos saber es la unidad lo que necesitamos lo que necesitamos kidnapped ahora de lo holding y la